Amigos de BPI TV, nosotros estamos ya listos o preparados para esta cobertura especial que vamos a estar dando al proceso electoral de primera vuelta en Colombia. Todo un equipo que vamos a tener en calle para llevarles a ustedes los detalles. Justamente vamos a estar nosotros realizando estos días análisis previos a este evento electoral. Por eso le doy la más cordial bienvenida a nuestras pantallas a Daniel Felipe Briceño. Él es abogado especialista en el público de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un magíster en análisis político y electoral de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es asesor del Consejo de Bogotá. Le damos la bienvenida. Gracias a Daniel Felipe por estar acá con nosotros en las pantallas de BPI TV. Hola, buenas tardes para todos, para Alejandro, para todos los amigos de BPI TV. Es un gusto estar aquí con ustedes analizando este tema de las elecciones en Colombia. Vamos a comenzar justamente por entender este panorama que tenemos nosotros inmediato al próximo día domingo. Dos candidatos, dos visiones de digamos de ideología de país, si se quiere. ¿Cómo se perfila? Porque mucho se dice que Petro pudiera ganar en la primera vuelta, pero hay un ascenso también de Rodolfo Hernández a la candidatura que lleva consigo también Federico Gutiérrez. ¿Cómo lo ves tú que pudiera verse en esa fotografía de este próximo día domingo? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí tenemos un Gustavo Petro que está liderando todas las encuestas. El promedio de las últimas cinco encuestas tomadas desde el 7 de mayo hasta hace unos días, dos días. Le dan a él un promedio de 37 puntos sobre todas las encuestas. Le sigue Federico Gutiérrez el mismo promedio con 25, 27 puntos y Rodolfo Hernández que ha escalado en las últimas dos encuestas de un promedio de 14 a 20 puntos. Entonces se ha venido acercando Rodolfo Hernández significativamente a Federico Gutiérrez. Ninguna encuesta da como posible ganador en primera vuelta a Gustavo Petro y esto es lo que dicen los datos. Gustavo Petro, si bien va a ganar la primera vuelta, difícilmente según lo que reflejan los datos que se han suministrado por parte de las grandes encuestadoras del país, es que no llegaría a esa mitad más uno de los votos que se necesita constitucionalmente para poder ganar dichos votos. Por otra parte, tenemos una disputa por el segundo puesto para esta segunda vuelta que está entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Un ascenso que se ha generado en la opinión este candidato Rodolfo Hernández, quien se ha vendido como un candidato en contra de Federico Gutiérrez, como un candidato en contra del mismo Gustavo Petro y que ha comenzado a encantar en los últimos días como tal el voto indeciso. Por otra parte, también tenemos a Federico Gutiérrez, que es el candidato que encuentra una solidez mayor dentro de la derecha y es el oficialismo que se encuentra hoy como tal gobernando en Colombia. Entonces, pues digamos, bajo esta radiografía tenemos un Gustavo Petro fijo en segunda vuelta, ganando las próximas elecciones, pero no llevándose la presidencia este domingo, sino que tendremos que esperar hasta el 19 de mayo y tendremos pues una pelea muy apretada entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, muy parecida a la que se dio entre Petro y Sergio Fajardo en el 2018. Ahora, me ha llamado la atención, Daniel Felipe, que esta situación que se viene dando con Rodolfo Hernández, por ejemplo, que no es un candidato visiblemente en los medios de comunicación, es un candidato de alguna manera que es bastante original, al menos lo que nosotros hemos visto en esta, lo que hemos logrado nosotros captar en medio de las entrevistas, de lo que se lee en los diarios. Tú dices que él ha tenido un ascenso en la opinión, pero ¿a qué se debe este ascenso tan repentino, digamos? Porque esta es una carrera electoral que se viene observando desde hace ya unos meses y parecía desdibujarse en el escenario político principal y ahora está cobrando una fuerza importante. ¿Qué está haciendo Rodolfo Hernández que quizás no pudiera estar haciendo Federico Gutiérrez para que tenga este ascenso, como me vienes hablando, 35 por ciento de Gustavo Petro, un 25 por ciento, 25, 27 de Federico Gutiérrez y este ascenso que tú vienes hablando de Rodolfo Hernández de un 19 a un 20, 22 por ciento? En primer lugar, lo que hay que decir es que la gente, o sea, las personas del común toman la decisión por quién van a votar en la última semana. Es más, algunos lo toman el mismo día estando parados en la urna. Entonces, digamos, estos movimientos políticos se dan hasta ahora y no se dieron antes porque pues la gente por fin ve cercana a la elección, ve cercana a la fecha y comienza a decidir por quién va a votar. En segundo lugar, porque Rodolfo Hernández ha comenzado a interpretar una necesidad y un llamado que ha hecho la ciudadanía y es un cambio. Un cambio independientemente del que sea, un cambio hacia la derecha, hacia la izquierda, pero la gente está buscando y quiere ver algo distinto al gobierno de Iván Duque que está gobernando. Entonces, digamos, eso lo ha sabido interpretar muy bien Rodolfo Hernández. Se ha querido desligar tanto de Gustavo Petro que aunque promulga hacer cambio, pues ha comenzado a hacer visibles pactos con políticos tradicionales en Colombia, lo cual le ha generado como tal llegar a un techo en esta elección. Y además, pues Federico Gutiérrez que no se quiso desligar como tal del gobierno de Iván Duque, o sea, no lo criticó, no señaló pues como tal los errores que ha tenido el gobierno de Iván Duque en el país durante estos cuatro años. Entonces, ese escenario y ese campo que quedó por el medio lo aprovechó Rodolfo Hernández y además a costa del candidato Sergio Fajardo, que era el candidato de centro como tal, pero que no pudo despegar. Entonces, Rodolfo Hernández lo que hace es atacar también el voto petrista, atacar el voto fiquista de Fico Gutiérrez y atacar también el voto de Sergio Fajardo. Tenemos a un Rodolfo Hernández que está llevando votos de todo lado. Aquí en Bogotá, en Boyacá, en Cundinamarca y en Santander, todo el sector centro-oriental del país, Rodolfo Hernández está dando votos a todo el mundo. Y esto así lo han entendido todas las campañas y por eso es que hay gran preocupación dentro de la campaña del Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez por el ascenso de Rodolfo Hernández. Ahora, Daniel Felipe, importante, tú dijiste una palabra clave y allí va mi siguiente interrogante. El electorado, según lo que nosotros como periodistas, de alguna manera también hacemos un sondeo social en medio de estos procesos. Preguntamos aquí, preguntamos allá. Muchas personas hablan de un cambio, que Colombia necesita un cambio. En este contexto, también mencionas Gustavo Petro promulgue un cambio. De alguna u otra manera también Rodolfo Hernández está promoviendo un cambio. Pero en la realidad, en lo concreto, ¿qué hay que cambiar en Colombia? Digamos, la visión de cambio y qué cambiar dependerá mucho del enfoque ideológico y partidista desde el punto de vista donde lo veas. Por ejemplo, Federico Gutiérrez propone un cambio, pero bajo la senda de lo que ya conocemos. Es decir, lo que Federico Gutiérrez está diciendo y el mensaje que le está enviando al país es sabemos que tenemos errores, pero la senda de cómo hemos hecho las cosas durante 30 años, la forma en cómo Colombia ha basado su economía, su sistema de producción, su sistema social y político, pues en la base funciona bien y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y cambiar, hacer cambios, pero no en la estructura, sino unos cambios sobre las cosas que no funcionan bien. Por otra parte, tenemos a Gustavo Petro que propone una revolución sobre muchos temas, una revolución en términos económicos, una revolución en temas pensionales, en temas de salud, una revolución también en temas sociales y pues por eso este cambio, Gustavo Petro, es el que más genera preocupaciones. Los empresarios lo miran de reojo, todo el mundo está alerta, puesto que él sí ha hecho o sí ha propuesto modificar varios paradigmas que conocemos en Colombia desde 1991, tanto como a nivel pensional, a nivel de salud y pues por eso es que estamos muy alerta en el país sobre lo que puede proponer y lo que puede llegar a ser Gustavo Petro para Colombia. Por otra parte, está Rodolfo Hernández, que ha enfocado la palabra cambio únicamente en el tema de la corrupción. La corrupción es el tema que más le preocupa hoy al ciudadano colombiano, tanto la corrupción como el desempleo. Sin embargo, Rodolfo Hernández ha centrado su discurso en contra del político corrupto con un lenguaje muy fuerte, los llama ladrones, los llama bandidos. Bueno, ustedes pueden ver en televisión todo lo que Rodolfo Hernández les dice. Y entonces ese cambio que genera Rodolfo Hernández, lo que dice él y él parte del punto en que hay que acabar la corrupción para poder cambiar todo. Pero en el fondo, cuando vemos el sistema económico que propone Rodolfo Hernández, cuando vemos el sistema de salud que propone Rodolfo Hernández, pues realmente lo que él hace es seguir por la senda en que viene el país, seguir en el mismo sistema económico en que viene el país, hacer algunos cambios, pero atacando la corrupción. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente definitivamente quiere ver algo distinto. La gente quiere ver que gobierna alguien distinto a los partidos tradicionales que nos han gobernado durante los últimos 30 años. Por eso quizás Federico Gutiérrez encuentra a su techo en esta primera vuelta. faltará ver la segunda vuelta. Ahí volvemos a rebarajar. Pero en este momento en las encuestas, Federico se queda entre los 25 y los 27 porque ese porcentaje representa el electorado de los partidos conservador, centro democrático, partido liberal, los movimientos cristianos. Y entonces ahí Federico Gutiérrez se queda quieto porque bastará si eso le alcanza para ver la segunda vuelta y allí volvemos a mirar. Entonces el cambio sí dependerá desde dónde lo mire. Ahora, Daniel Felipe, un aspecto importante porque estamos hablando, por supuesto, de la figura presidencial. Al menos allí se ha tornado esta conversación que nosotros muy amablemente tenemos, pero también las fórmulas vicepresidenciales tienen un asidero importante en cómo la gente va a votar y también en esa visión de la Colombia que se quiere, tiene relación en eso. ¿Cómo ven las fórmulas vicepresidenciales? ¿Qué poder decir de ellas también en función de la política pública que se pueda estar desarrollando con cada uno o con quien resulte, en este caso, electo como presidente de Colombia? Digamos, en las tres fórmulas vicepresidenciales podemos referirnos concretamente porque conocemos a dos. Digamos, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández ha sido una fórmula vicepresidencial que lastimosamente Rodolfo no le ha dado mucha difusión. La fórmula vicepresidencial no está en medios, la fórmula vicepresidencial no es activa en redes sociales. Entonces, por ese punto, centramos nuestro análisis en las dos fórmulas vicepresidenciales, tanto de la de Federico Gutiérrez como la de Gustavo Petro. Puesto que eso nos da el derrotero de que la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández es una campaña totalmente personalista que está centrada en él. Sin embargo, cuando vemos las otras dos, vemos la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, el doctor Rodrigo Lara, el doctor Rodrigo Lara representa en Colombia esa parte de la derecha, de esa centro derecha, que lo que hace es hacer un llamado a que la derecha actual que está en el país, pues se modere un poco. Entonces, Rodrigo Lara representa la moderación dentro de la campaña de Federico Gutiérrez. Es una figura que trajo frescura como tal a todo el círculo de Federico Gutiérrez que normalmente tiene sectores tradicionales conservadores, pero con esto Federico Gutiérrez envió un mensaje de que aquí no van a haber extremismos dentro de este gobierno y dentro de esta campaña. Digamos, eso es lo que representa Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara, además de haber sido un alcalde que también mandó un mensaje de saber administrar. Digamos, fue un alcalde que le fue muy bien en su ciudad y además hace parte o hizo parte del partido verde y de las fuerzas de centro verde. Entonces, también es una figura muy que trajo figuras del centro político a la campaña de la derecha de Federico Gutiérrez. Ese es el mensaje que envió Federico con Rodrigo Lara. Por el lado de Gustavo Petro tenemos a Francia Márquez, que es como tal un símbolo que se ha internacionalizado. Es una mujer negra, es una mujer que ha sufrido el conflicto, es una mujer que ha sido activista, tanto ambiental como lideresa social. Y con lo que esto, Gustavo Petro envía un mensaje hacia las organizaciones que no han tenido representación política, hacia esas comunidades que no han podido entrar muchas veces dentro de los gobiernos nacionales, ni locales, ni municipales. Y lo que trata de hacer Gustavo Petro es enviar un mensaje en contra de la exclusión. Es decir, Francia Márquez representan los excluidos y así lo ha querido vender Gustavo Petro y la campaña, a pesar de todos los errores que ya ha venido generando Francia Márquez dentro de la campaña y de todas las dudas que comienza a generar esa fórmula vicepresidencial dentro del país. Pero centralmente ese es el mensaje que quiso mandar Gustavo Petro y que quiso mandar como tal Federico Gutiérrez. Sí, bueno, realmente nosotros hemos visto los debates, las posturas y hay opiniones encontradas en relación a esto. ¿Qué departamentos son fundamentales? Digamos, estamos haciendo esta conversación también de un poco, un poco de un punto de vista pedagógico para que nuestra audiencia en América Latina y el mundo sepa cómo es la situación a la cual se van a enfrentar los colombianos acá el próximo día domingo y que por supuesto van a contar con la cobertura especial que va a ser BPITV. Y allí quiero centrar mi siguiente interrogante. ¿Cuáles son los departamentos que son determinantes en este proceso electoral o al menos en esta primera vuelta? Digamos, Colombia siempre ha tenido históricamente unos departamentos en donde se ha definido la presidencia y empezamos por Bogotá. Bogotá es una, pues es la capital del país, tiene el mayor potencial electoral y aquí pues normalmente en la segunda vuelta cada candidato pasa del millón de votos, por ejemplo. Pero además Bogotá tiene una particularidad hoy y es que en el 2018 Iván Duque perdió en Bogotá tanto en primera como en segunda vuelta y aún así fue presidente. No quiere decir que Bogotá no sea determinante porque igual tienes que sacar muchos votos. Iván Duque sacó más de millón doscientos, si no estoy mal, en Bogotá, aunque Gustavo Petro le ganó aquí en la capital, pero pues como tal no tuvo que ganar aquí Iván Duque para ser presidente. Hay otros departamentos y otras zonas del país como Antioquia, que es un departamento históricamente conservador y de la derecha que es muy importante en todas las elecciones. También está Santander, Santander, no Norte de Santander el que colinda con Venezuela, sino uno que queda más abajo. Santander es un departamento que hoy todos estamos mirando porque por primera vez es un departamento que masivamente según las encuestas y según los escrutinios va a tener un dueño casi único que es Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández Falcán de Bucaramanga es ofreciendo ese departamento y allí Rodolfo Hernández se está posicionando muy duro. Es decir, allá ni Iván ni Federico Gutiérrez ni Gustavo Petro pues tendrán mucha cabida. Pero tenemos hacia el Pacífico otra zona que es el Valle del Cauca donde se encuentra Cali. Ahí es muy importante y es un sector que todo el mundo está viendo puesto que las fuerzas tanto de Gustavo Petro como de Federico Gutiérrez son muy fuertes. Allí hay apoyos regionales, apoyos municipales, departamentales, diputados, concejales muy repartidos entre la derecha y la izquierda. Los resultados de la Cámara de Representantes de las pasadas elecciones de marzo mostraron que tanto Petro como Federico Gutiérrez son muy fuertes allí. Pero además uno que sí termina definiendo absolutamente todas las elecciones en el país históricamente es la costa. Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Córdoba son departamentos que hoy están, allí está dándose una batalla entre federiquistas o fiquistas más bien y petristas puesto que hay grandes apoyos allí tanto regionales como municipales. Entonces es como las zonas donde más se mueve la política, las zonas donde se define la presidencia aquí históricamente en Colombia. Sí, el panorama es bastante claro de alguna manera dentro de todo este contexto que tú muy bien nos defines, Daniel Felipe. Sí, ya quisiera de alguna manera dejar ver qué está pasando con el tema de la institucionalidad en relación a la registraduría. Y amplío mi pregunta para ir al meollo del asunto. Los candidatos en el más reciente debate dijeron que no confían en el órgano electoral. Si los candidatos que están participando en esta carrera electoral no confían en el órgano que los va a regir, ¿qué mensaje se le puede dar al electorado en este caso? ¿Qué va a ir a las urnas a dar su opinión, a dar su visión de país? ¿Esto cómo deja la democracia colombiana, una de las democracias más sólidas en América Latina? ¿Qué decir en relación a eso o cómo analizar eso en este caso? Digamos, en el contexto general, Colombia hoy está en una crisis de institucionalidad y la institucionalidad se encuentra en riesgo. Eso pasa con la registraduría, pero está pasando también con la rama judicial, está pasando con los órganos legislativos y con absolutamente todas las decisiones que se están tomando a nivel institucionalidad, de institucional están comenzando a tener una falta de legitimación. legitimación, legitimación que se ha ido perdiendo por los mismos políticos. Digamos, Gustavo Petro ha sido una persona que reiteradamente ha atacado las decisiones de la justicia en su contra, también en la derecha, en el centro, todos se han dedicado como tal a victimizarse en muchas ocasiones y entonces ha habido un ataque constante, un ataque constante, un ataque constante y la legitimidad de las instituciones se convirtió en un problema álgido en estos momentos. Y la registraduría no está fuera de esta discusión y más aún después de lo que pasó en las elecciones legislativas. Es que, mira, tuvimos unas elecciones donde posterior a las elecciones el país supo que un millón de votos, pues hay una duda sobre un millón de votos, donde el pacto histórico, el partido como tal, coalición de Gustavo Petro, recuperó 500 mil votos y por lo tanto obtuvo muchas más curules de las que hubo en el perconteo, donde hubo demoras como tal en la entrega de resultados, donde hubo serias irregularidades como tal en los escrutinios. Entonces, el país está pues mirando y está y tiene mucha duda sobre la labor del registrador como tal. En segundo lugar, esto pudiera, y te atajo allí, esto pudiera derivar en una abstención importante que se pudiera ver el próximo día domingo. Digamos, la abstención en Colombia es muy importante y hay que aceptarlo. La abstención de Colombia es sobre el 48 por ciento, 46 por ciento históricamente. Digamos, aquí realmente los habilitados para votar solo votan a la mitad. Entonces, pues vamos a ver cuál es el resultado de esto. Pero si miramos el escenario anterior que fueron las elecciones legislativas, allí la abstención subió un poco. Digamos, el país, además de estar jugado entre dos extremos, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, también hay otra serie de personas que se están alejando como tal de la política. Y esta desconfianza podría terminar en una abstención. Vamos a saber qué pasa, pues digamos, hay mucho joven entrando, hay mucho joven que va a votar por primera vez, lo que llaman primivotantes aquí en el país. Pero la abstención podría ser uno de los factores determinantes como estar en esta elección y una de las sorpresas. Pero es determinante, claro, pero, y vuelvo a atajarte allí, es determinante en la primera vuelta o en la segunda. ¿Y para qué lo favorecería esta? Digamos, al que tiene, digamos, la fuerza de poder tener mayor cantidad de votos en la primera vuelta, pasó con Santos, que ganó la primera vuelta, que no ganó la primera vuelta, pero sí fue presidente de la República en segunda. Entonces, digamos, ¿cómo pudiera ahí juzgarse con la abstención y a quien pudiera favorecer? Claro, digamos, en la teoría, en la teoría electoral y política, el votante que se abstiene de votar lo que hace inmediatamente es generarle un beneficio al político o a la estructura política que tiene una estructura de votos consolidada. Puesto que realmente, si alguien se abstiene de votar, la fuerza política que tiene una estructura de votos consolidada, pues va a salir a votar, haya abstención alta, llueva, truene o relampaguee. Los políticos y los grupos políticos que tengan estructuras fuertes, como son el caso de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, más Federico Gutiérrez, pues se pueden llegar a ver beneficiados en algún momento del votante abstencionista. Y esto es lo que siempre se le dice a la gente. No deje que otro decida, porque realmente el que tiene el voto fijo, el voto de estructura, el voto partidista, en donde hay organizaciones tanto barriales, hay locales, municipales, departamentales, esas estructuras la gente sale a votar, independientemente de que llueve, truene o relampaguee, repito. Entonces, aquí habría que mirar, porque realmente la composición, la estructura política de Gustavo Petro hoy en día es una composición de estructura de partido tradicional. Gustavo Petro hoy creó una estructura de político tradicional para enfrentar esas elecciones. Entonces, Federico Gutiérrez tiene una estructura histórica que lo está apoyando detrás, que es el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Cambio Radical, el Centro Democrático. Y realmente el abstencionista terminaría afectando, por ejemplo, candidaturas como la Rodolfo Hernández, candidaturas que se están basando en la opinión, porque el petrista y el fiquista van a seguir a votar. En cambio, si hay abstencionistas, realmente lo que se van a tener de votar son los que votan de opinión, los que no están dentro de los partidos, los que no están en la movida política, los que no están en los mítings, los que no están acudiendo a las reuniones, sino realmente los que se dedican a mirar las propuestas o más bien también aplicar el voto útil que llevamos o el voto estratégico. Entonces, una candidatura basada en la opinión de la gente sería afectada por el abstencionismo. Las de estructura, pues independientemente de que haya o no haya abstencionismo, no se verían afectadas. Daniel, Daniel Felipe, ya por supuesto para cerrar, pero no quiero irme sin tu reflexión en esto que te voy a plantear. He visto que se ha basado estas elecciones en la visión de Venezuela, entendiendo la posición de izquierda de Gustavo Petro y por supuesto de su fórmula vicepresidencial. Muchos dicen que Colombia se tiene que ver en el espejo de Venezuela. ¿Es esto comparable? ¿Esto en primer lugar? Y en segundo término, sí saber ya, digamos, en medio de toda esta situación, cómo, cómo, si hay realmente una afinidad en ese, en ese aspecto que, digamos, quiero esa consideración de tu parte, entendiendo tu experticia en medio de todo esto. ¿Es comparable? ¿Es toda esta situación que está viviendo hoy Colombia, entendiendo también que Gustavo Petro, esta es su tercera candidatura, básicamente va por todos, así no es esta, aparentemente ya no va a ser más. Entonces, digamos que se está jugando el todo por el todo y eso de alguna manera también deja ver que hay una necesidad de cambio en la sociedad. Parece que un ciclo político se ha gastado, se ha mermado y eso de alguna manera hace que el ciudadano necesite algo, algo nuevo. ¿Pero es comparable esta elección con la situación venezolana actualmente? Digamos, en primer lugar lo que hay que decir es que en esta elección el tema Venezuela, entendido como las relaciones y las similitudes que puede llegar a tener Gustavo Petro con Nicolás Maduro Hugo Chávez, no ha sido tan fuerte, digamos, en el 2018 fue muy fuerte esto y incidió mucho. Hoy Venezuela en esta elección, por ejemplo, para acotarte ahí, tiene que ver con Venezuela dentro de Colombia. Digamos, hoy no estamos ya pensando en Venezuela como el país vecino que queda al lado de nosotros, sino estamos pensando en Venezuela como el país que está dentro de nosotros por el tema de la migración y hacia ahí está enfocado como tal el tema de Venezuela. Ahora, que si Gustavo Petro es comparable con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro y lo que está pasando allí en Venezuela, pues hay que hacer varias precisiones. Primero, que el Gustavo Petro que vemos hoy es un Gustavo Petro que ha morigerado su discurso. Pero eso no quiere decir que su política y su forma de hacer las cosas, su forma de pensar y el lineamiento que ha querido establecer en Colombia, pues haya cambiado. El Gustavo Petro de hoy ha entendido que la gente le tiene miedo y no quiere como tal tener una Venezuela en Colombia. No, Colombia no quiere ser Venezuela y eso está totalmente demostrado. Gustavo Petro perdió una elección así en el 2018, en 2014 y en las pasadas elecciones, en la de 2010, cuando empezó su carrera por la presidencia, pues también fracasó. Entonces, eso es un Gustavo Petro que se moderó, un Gustavo Petro más pragmático, pero que en el fondo, pues sigue trayendo graves dudas a los temas macroeconómicos, tales como expropiaciones, que hoy ya más democratizaciones, los cambios a nivel pensional y su guerra en contra de los fondos privados de pensión, que aquí ya no tiene que ver con el tema de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, sino tiene que ver más con un tema parecido a Bóric en Chile. Entonces, tenemos un Gustavo Petro que tiene cosas de Venezuela, pero tiene también cosas de AMLO, tiene también cosas de Rafael Correa, tiene cosas de los Kirchner, tiene cosas de Bóric en Chile. Y entonces, podríamos estar hablando que si Gustavo Petro llega a la presidencia, pues tendríamos una mezcla de todos los líderes políticos de izquierda que han fracasado en Latinoamérica y que van camino al fracaso, porque eso es un tema indudable y eso es un tema que, aunque Gustavo Petro se haya vuelto más pragmático y más moderado, uno al mirar las políticas y las propuestas que tiene, pues siguen siendo y siguen apuntando hacia allá. Obviamente, basadas ya no en un siglo XX, él entiende que estamos en el siglo XXI, él entiende que estamos en medio de la tecnología, que estamos en medio de un mercado y una globalización. Entonces, él lo que trata es de adaptar sus mismas propuestas de 2010 y traerlas hoy a presente y actualizarlas a 2022. Pero sí, en mi concepto, podríamos llegar a tener no solo un Gustavo Petro con ideas de Nicolás Maduro, sino de los Kirchner, sino también de Rafael Correa, de AMLO, de Bóric y obviamente, pues, del desastre que está pasando, por ejemplo, en Perú. Bueno, es una situación bastante complicada, Daniel Felipe, gracias por este tiempo que nos has dedicado y, por supuesto, vamos a seguir estando atentos a tus opiniones en las redes sociales, que es muy activo allí hablando y de alguna manera escribiendo parte de su visión. Te agradezco mucho, Daniel Felipe, por este tiempo acá en VPI TV. No, a todos ustedes, a todos los amigos de VPI TV, a todos los que nos están viendo y aquí siempre estaremos cada vez que nos inviten. Siempre es una alegría ayudarlos y ayudarles a entender como tal lo que está pasando aquí en Colombia. Gracias. Era Daniel Felipe Briseño, abogado especialista en Derecho Público de la Universidad del Externado de acá en Colombia. Tiene un magíster en análisis político y electoral de la Universidad Carlos III en Madrid y actualmente asesor del Consejo de Bogotá. Así está el escenario, según la visión de este experto colombiano, por supuesto, que es una primera opinión que hemos buscado con una experticia sobre este tema para entender lo que pudiera ser el próximo día domingo, que por supuesto usted todos los detalles los va a tener por acá por VPI TV. Así que los invito a que se suscriban a nuestro canal para que reciban las notificaciones y estén atentos de lo que ocurre, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Soy Manuel Fajardo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias.